Un ambiente caluroso que persistirá en gran parte del territorio nacional y precipitaciones que podrían presentarse en el occidente, centro y pacífico y de maneras dispersas en el Caribe Norte y Sur, informa Inepter. Hay posibilidades de que esta semana tengamos la presencia de alguna lluvia. A partir de hoy lunes y hasta el miércoles vamos a tener influencia de altas presiones, por tanto el día va a mantenerse predominantemente soleado, muy poca nubosidad y pocas probabilidades de lluvias. A partir del miércoles por la noche, jueves y viernes, una vaguada débil va a estar afectando el territorio nacional. Posiblemente esto provoque que hacia la tarde y hacia la noche particularmente puedan presentarse algunos nublados y con ello la presencia de algunas lluvias de mediana intensidad, chubascos de muy corto tiempo, algunas tormentas eléctricas que podrían acompañar estas lluvias. Principalmente estas lluvias en carácter aisladas podrán presentarse en el occidente y centro, acá en el Pacífico y particularmente en forma dispersa para las regiones del Caribe Norte y el Caribe Sur, lluvias que podrían estar presentes incluso hasta el día viernes. Las temperaturas máximas van a continuar siendo altas, tenemos reportes de temperaturas de 39 y 40 grados en el occidente del país, particularmente en Chinandega. La ciudad capital se ha mantenido en 37 grados, 37 grados y décimas, hemos llegado incluso hasta los 37.6 grados acá en la ciudad capital, mientras el resto del territorio las temperaturas máximas se han mantenido en 35 y 36 grados. Estos mismos valores van a estarse registrando en casi todo el territorio nacional. Los vientos, siempre vientos predominantemente calmos, ocasionalmente podremos estar sintiendo un poco de viento, lo que podría darnos un poco más de confort en relación al calor y al momento de la lluvia sí, podremos tener vientos un poco acelerados. Los mares en condiciones de navegación, olas de 1.5 y hasta 2 metros que estamos esperando para ambos litorales. Para Noticias 12, Gloria Campos.